Que venía moviendo los corazones La chalupa que venía cantando, que venía bailando, que venía moviendo los corazones La chalupa que venía cantando, que venía bailando, que venía moviendo los corazones Y con su chalina que le dio su madre y le dio su padre y su tía los tamales Los tamales La chalupa La chalupa La chalupa La chalupa La chalupa que venía cantando, que venía bailando, que venía moviendo los corazones Y con la chalina que le dio su padre, que le dio su madre y la tía con los tamales Se los comió con frijoles y la salsa embargada en las empanadas La chalupa La chalupa La chalupa I'm just enjoying my life here